En el marco de la reunión de Crisco llevamos todas las postulaciones que teníamos en nuestra universidad, que eran siete postulaciones, pudimos ubicar seguro a cinco y hay un alumno que estamos viendo la posibilidad de que también pueda realizar la movilidad. Ha sido, como siempre, que para nuestra institución es grato, nos ha sido posible que por lo menos cinco alumnos de nuestra universidad realicen la movilidad a través de Criscos y a su vez nuestra universidad una vez más ha estado entre las más demandadas por las otras universidades latinoamericanas y eso tiene que ver, como siempre lo digo, además del nivel y la excelencia académica por la forma en que nuestra universidad recibe a los alumnos y por el trato que le dan los chicos que trabajan acá en la oficina y MARI, en el área de las residencias. Nuestros alumnos que van a ir al exterior, van a ir todos a Perú, a distintas universidades, en Arequipa, en Cusco fundamentalmente y en Tacna, y son de dos facultades, de la Facultad de Ciencias Económicas van dos alumnos y de la Facultad de Ciencias Humanas se movilizan tres alumnos.